Mi viejo, ayer estuviste aquí, hoy ya no estás Tendré que acostumbrarme a estar sin ti, caminar en solitario, con la sombra de tu voz Padre, ¿por qué te me fuiste sin avisar? Sé que hoy ya estás en un mejor lugar, porque Dios lo quiso así Padre, nos perdimos cosas por disfrutar, de tus abrazos, de tus consejos Porque tuviste que alejarte, porque te me adelantaste Dejando un gran vacío en mi corazón Mi alma llora de dolor, al recordar que no volverás Donde quiera que te encuentres, yo siempre te voy a recordar No te voy a olvidar, en mi mente tú vivirás Eres mi luz, y sé que me cuidas, desde allá No puedo evitar, sentir tanto dolor Al entonar esta canción, se me parte el corazón Porque te me adelantaste, dejando un gran vacío en mi corazón Y alma llora de dolor Esto no es justo para mí Donde quiera que te encuentres Yo siempre te voy a recordar No te voy a olvidar En mi mente tú vivirás Donde quiera que te encuentres Yo siempre te voy a recordar No te voy a olvidar No te voy a olvidar En mi mente tú vivirás No te voy a olvidar 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 No te voy a olvidar